Hoy vamos a practicar con este porterhouse. Dentro de los cortes más recomendados para la carne asada, tenemos al famoso y soberano porterhouse, que para muchos es uno de los mejores cortes en la actualidad. Hoy vamos a jugar diferente, en vez de lo tradicional, que es la sal y la pimienta negra, vamos a experimentar un poco. Vamos a comenzar aplicando un poco de salsa inglesa, y también vamos a aplicar mayonesa. Sazonamos con ajo en polvo, un poco de chile piquín ahumado, sal, y un toque de pimienta negra. Vamos a aplicar la técnica del sellado inverso. Llegando a los 52 grados internos, lo vamos a pasar a sellar a fuego directo. Retiramos del asador, y como a toda proteína, hay que darle su debido tiempo de reposo. Vamos a cortar nuestro porterhouse. Acomodamos alrededor del hueso, y ahora sí, a disfrutar.